Noche de viernes, noche de enigmas, Fernando J. Telles, que gusto saludarte. Señor, ¿cómo está mi querido David? ¿Cómo estamos? Feliz Día de la Mujer y vienes demorado muy guapa. Demorado. Demorado, o sea, no demorado, demorado. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que ya lo tenemos prometido. Hoy vamos a hablar sobre lo que ustedes nos han mandado, amigos de Telediario. Hay un término que yo inventé, se llama los videofólogos. Ustedes son videofólogos. Siempre estaban en el momento indicado, con la cámara indicada, en lo que puede corresponder, cerca de aquí de... Miren, vamos viendo esto. Esto ocurrió, me lo mandaron aquí al correo electrónico, que al rato van a ver, el 21 de febrero pasado. Vean esto, y son dos tomas. Este es un objeto, digamos, luminoso. Fue en la mañana, ¿eh? Pero a mí lo que más me llamó la atención, es a la mejor opinión aquí de David, de Marilu, es que parece como una luz, está como que tiene una nubecita. Me decía un amigo que le mostré a un astrónomo, oye, parece un cometa. Pues sí, pero cometa, cometa, no hay ahorita cometa cerca de nosotros. Bueno, pero lo importante, ¿saben qué es? Como decía el doctor J. Allen Hynek, la gente ve cosas y hay que tomarla en cuenta. Y ahora, además de que ve cosas, las videograba. Este también está muy bonito, fíjense muy bien. Y es parecidón a lo que estábamos ahorita mostrando y que nos había mandado otro de televidente aquí, de terediario. Es un punto luminoso que dirían, ¿no? ¿Y se estaba moviendo? No, está estático. Vean que es exactamente otro lugar. Y estamos hablando, yo aquí le llamaría el omnicometa, aunque realmente no es un cometa. Pues da como mucha luz, ¿no, Fer? Sí, exactamente, sí. Pero es por ahí de las 6, 7 de la mañana que lleva mucha gente a su trabajo, a su oficina. Entonces, aquí la clave está de que primero graben y, como decíamos con Pancho Villa, primero matan y después viriguan. Primero graben y después vamos checando el dato, pero ustedes son los videofólogos de primer nivel. Este es el... Vean esto, por favor, David y Marilu. ¿Qué es eso? Yo vi así como un cuecho de luces, ¿verdad? Algo muy, muy raro. Una cosa muy interesante. Veanlo, veanlo, veanlo. Ahorita viene otra toma. Otra vez está repetido. ¿Qué es? No está visto a través ni de un parabrisas, no está visto a través ni de una ventana, ¿verdad? Inclusive se ve en este lugar, que me parece que es el pueblito de San Agustín, si mal no recuerdo. Y ahí está. Entonces, aquí lo interesante es que, como decía el doctor Jaén, la gente ve cosas, las puede videograbar o fotografiar para el caso y que no las puedan mellar a nosotros aquí a Telediario. Pero este es el asunto, ¿no? ¿Qué es? Salgo no identificado. ¿Qué anda en el cielo? Bueno, pues sí, aquí hay otra foto muy interesante de las que nos mandaron las personas que nos siguen viernes con viernes. Es un videíto, ¿verdad? De un punto, y aquí cuando haces el zoom back, o sea que haces echar lente para atrás, se ve la orilla, a lo mejor puede ser de una construcción o de la misma casa. Es muy brillante para que se pueda captar, digamos, a las 12, una de la tarde, que hace un sol muy intenso. Pero, pues, la gente, insisto, todo lo que pueden ustedes captar, ahora sí tienen ustedes la encomienda de mandar. Este también es, esto lo tomaron en Tezistán. Vean, a ver si ustedes de casa pueden ver. El video se está moviendo, no sé si va en un coche, observen abajo, van a ver ustedes en casita, que ahí van una estructura, una antena. Yo vi aquí como un cubo, una cosa que se está moviendo, no sé qué es. No, obviamente no podemos caer en que si es un avión, no, 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 no. Vean ustedes, se ven los rayos propios de lo que puede ser una tormenta, pero lo que es la parte central, y el objeto aquí se ve, parte del alumbrado, digamos, público de la calle donde se tomó esto, es por allá, por Tezistán, insisto. Se me hace algo muy interesante, y si vamos viendo abajo lo que puede corresponder, pues, se ve que se está moviendo este objeto. No sé qué piensan ustedes, mi querido David y Marilu. Que todos son muy similares, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo hablando del color y la luz que alcanza a dar, digo, al menos en este, por ejemplo, en este video, si hace el contraste, incluso, pues, del cielo nublado, que podría ser, ahí, Fer, o el cielo estaba nublado, o ya era más tardecito, ¿no? Ya era nublado y como que amenazaba la tormenta, pero se me hizo muy interesante, porque eso de que ovnis que se ven en tormenta no es muy frecuente. ¿Por qué no podría ser un avión? Porque definitivamente no se ve la clásica luz roja y verde que tienen los extremos de las alas, y esto, si lo afocamos bien, y los amigos que están en su tele allá en casita, van a ver que tiene como forma cúbica, muy parecida a lo que vimos ahí en San Agustín, o sea, se está hablando aquí de ovnis y cúbicos, y lo tomaron aquí en Guadalajara, ¿no? Esto es definitivamente algo, sui generis, algo que no se tenía, inclusive ahí se ve la mano del, está tomando el señor y está marcando, mira aquí se ve. Entonces, todo esto significa, simple y llanamente, mis estimados, que hay que estar muy al pendiente de lo que sucede en el cielo a cualquier hora del día. Ese es el asunto y el quehacer de los amigos, los videofólogos. El que me llamó más la atención, Fer, me parece que fue el de San Agustín, sobre todo, porque regularmente en la tarde, y lo mencionabas, el cielo completamente limpio, ¿no?, por el sol, y que se den este tipo de hallazgos, o cómo le podremos mencionar, pues no sé, se ve muy clarito esta parte. A ver si ahorita lo alcanzamos a ver. ¿Qué me parece que sí fue el de San Agustín? San Agustín. Que se ve el cielo súper azul. Sí, son puntitos y si, no digamos que le echas imaginación, si tratas de buscarle forma, es un cubo. O sea, son varios puntitos. Esos también son muy importantes y aquí lo traje y me lo mandan, claro, con mucho gusto los amigos que nos siguen, porque parece un cometa, pero yo veo que es una luz que de alguna manera estaba siendo filtrada por la atmósfera y había nubosidad o bruma, vamos. Ese es el que se me hace más brillante, ¿eh? Sí, sí. El que da como al menos más luz. Sí, es correcto, es correcto. ¿Este en dónde nos dijiste que era, Fer? Este fue tomado hacia... Hay uno, nada más que no recuerdo, ahorita tengo que ver lo que fue tomado aquí por Avenida Federalismo. Ajá, muy cierto. Y este es uno de ellos, además ahí se ve, ahí se ve. Es la estación del Tren Ligeros por Federalismo. El primero donde se veía tres, si no mal recuerdo. Sí, sí. Aquí, Fer, para el análisis, ¿qué tanto influye cuando algún videofólogo toma el video, la fotografía, y pues va caminando, va en el carro, etcétera? Y eso puede generar que se vean como más destellos en las luces. Mira, la verdad, el punto es que, además si uno se va moviendo, a lo mejor va en moto, o se me ocurre pensar en su coche, en un transporte público, a veces no tiene que ver nada, este es el video que mencionaba Marilú, a veces no tiene exactamente nada que ver. O sea, es ver el objeto, así como está ahorita. Yo cuando vi esto y me lo mandaron, dije, caramba, esto es como un cubo de luz, veo las aristas. Aquí tenemos otro problema, se llama la paraidolia. Es cuando ustedes tratan de buscarle forma a lo que no tiene forma. Mira, esta nube parece esto, esto también se cuida para hidroles. Este era el que mencionaba Fer. Es correcto. En donde se ve el cielo completamente despejado. Sí, sí, sí. Y muy azul. Entonces se alcanza a identificar muy bien esta partecita blanca que no sabemos qué es, y que claro que pues llama la atención. Alguien me puede decir, ¿es que es Venus? A la una de la tarde, ver a Venus, por favor. Oye Fer. O la luna. O la luna. ¿Qué consejo le podría decir? Porque sin duda hay mucha gente que gusta de tomar este tipo de videos. ¿Cómo podrían mejorar la calidad? ¿Cómo podríamos ver más allá? O sea, aparte del celular, que a veces que no tiene el zoom, ¿cómo le podríamos hacer? Primeramente, y esto es algo muy sencillo, a veces le ponemos nuestros deditos hermosos a las cámaras. Tratar de limpiarlo con un Kleenex o una servilleta. Y segundo punto, y no es por comercial, pero a veces anuncian en diferentes partes de internet como un tipo de lentes para ampliar o acercar las cosas. Realmente, el asunto es que de primera instancia lo que acabamos de compartir en esta ocasión, que la gente tome lo que vea y lo comparta. Pero lo que tú estás diciendo es muy importante. A veces puede ser que si están los lentes, por sumario, los lentes, lo que maneja el celular y está sucio por el sudor o por la grasa que tú tenemos en las manos, sí puede de alguna manera confundir. ¿Los telescopios se ayudan? Sí y no, porque el telescopio contra más potente es, menos es su campo de enfoque. En cambio, aquí lo que tenemos es muy importante, porque es el que también me da mucha atención, que desde aquí, amigo David, se está moviendo, ahí lo pueden ver ahí, exacto, ya no está el súper. Fíjense cómo se ve que está moviéndose, hay una tormenta. Y aquí el punto que había mencionado es que no hay, no hay una relación, pero no hay muchos videos que se vean ovnis en las tormentas. Inclusive, hay un video que en Ecuador se tomó que se había una tormenta y cayó un rayo y no sabía nadie, cayó un ovni, pero ese sí tamaño bastante grandecito. Pero este está fantástico, se ve cómo pasan los alumbrados públicos, ahí ven casas, cables, o sea, se ve que no es algo superpuesto, aparece hasta la mano izquierda de la persona. Mira, vean, vean esto, por favor, o sea. Sí, lo va siguiendo. Lo más importante aquí es que la gente, yo debo de parte, como ustedes que son comunicólogos, que mi interlocutor me dice la verdad, y es lo más importante. Pues en conclusión, podríamos deducir, son objetos voladores no identificados. Correcto. Que estamos observando en los diferentes testigos que nos mandan ustedes. Incluso si tienen más testimonios de algo que hayan logrado captar, ¿pueden comunicarse contigo a dónde? Aquí en mi correo electrónico, fernando.tellesmultimedios.com y estamos recibiendo cosas muy interesantes y sobre todo darnos cuenta de que definitivamente estamos en el mejor lugar donde sea, porque esto no es una ley, o sea, estar en el momento indicado con la cámara indicada, ahorita ya todos tenemos cámara en nuestro celular, y pues adelante. y todo lo que podamos recordar. GRX, ¿cómo estás? Te ha saludado, KTM, ¿cómo estás? Ya se está despidiendo el GRX. Oye, pues nos vamos con tarea, vamos a hacer la tarea y cualquier cosa que veamos la vamos a grabar. Y si salen de viaje, ya sea de negocio, esto al tanto y estamos muy al pendiente. Muchas gracias. Señorita hermosa. Muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Continuamos, vamos a una pausa.